¿Arrancás con Esperando por Vos? Sí. Muy bien, adelante. ¡Aplausos por favor! ¡Sí, señor! ¡Elías! 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 Doy mil vueltas por la casa No logro recuperarte Esta herida que has marcado Realmente ha sido grande Sé muy bien que así es la vida Sé que voy a levantarme Sé que no va a ser tan fácil Pero nada es para siempre Nada puede ser tan grave Y en que el tiempo cura todo Es que me duele saber Que otra vez me quedo solo No se pasa más la noche Y me atrapa la mañana Desvelado aquí en mi cama Extrañando tu mirada Después de hacerte el amor Corazón me haces faltar Ahora pensándolo bien Ya me cuesta demasiado Cuando intento olvidarte Me doy cuenta que es un barco Solo para que lo sepas Te voy a estar esperando No quiero volver a besar No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste de mí Ya lo ves Porque la razón no entiende al corazón Te grito que estoy esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste de mí Ya lo ves Porque la razón no entiende al corazón Me grito que estoy esperando por vos Es ahora papá Y no se pasa más la noche Y me atrapa la mañana Desvelado aquí en mi cama Desvelado aquí en mi cama Extrañando tu mirada Después de hacerte el amor Corazón me haces faltar Ahora pensándolo bien Ya me cuesta demasiado Cuando intento olvidarte Me doy cuenta que es un barco Solo para que lo sepas Te voy a estar esperando No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste de mí Ya lo ves Porque la razón no entiende al corazón Te grito que estoy esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste de mí Ya lo ves Porque la razón no entiende al corazón Te grito que estoy esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste de mí Ya lo ves Porque la razón no entiende al corazón Te grito que estoy esperando por vos Muy bien Cuarto aplauso Qué grande Qué grande Qué grande